Los personajes que escuchará a continuación, fueron extraídos de hechos reales. Cualquier similitud con su realidad, es pura coincidencia. Amor, ya puse la mesa. Vos poné la radio, dale, que arranca sin subtítulos. Gordo, vamos al cine. A ver qué. Y qué sé yo, poné sin subtítulos y nos fijamos. ¡Hey, Jorge! ¡Jorjito, dale! ¡Jorjito, salí del baño que viene sin subtítulos, apurate! A ver, hagan silencio que larga sin subtítulos. Le rogamos a la audiencia que apague su celular. Que apaga, apaga el celular, dale, apagalo. El programa está a punto de comenzar. ¿Ves que estaba pensando ahora que llega el fin de año? Los balances, ¿no? Sí. Pero el balance... ¿Te cierran? No, no. El balance importante que voy a hacer yo es... Sí. ¿Qué perdí? ¿Qué perdí? Siempre optimismo. Y cosas materiales perdí, ¿no? Optimismo y Catriel. Un pendrive. Un pendrive. Un pendrive muy importante. A mí también me pidió un pendrive. ¿Qué tenías adentro del pendrive, Catriel? No, no, nada. Nada importante, pero era un pendrive grande. Sí. La virginidad, no. Eso no lo perdí. El tele, no. En otro momento. No, todavía... Ah, nunca. No. ¿Vos, por ejemplo, qué perdiste este año? Este año, como cosas importantes... Yo perdí un par de zapatillas. ¿En dónde? En las facultades sociales. Me las olvidé un día y quedaron ahí. Y ilusamente fui luego a preguntar a las mesas de donde venden apuntes. ¿No vieron unas zapatillas? ¿Alta llanta, vieja? Claro, alta llanta eran. Alta llanta, pero no eran esas. Unas punas blancas y verdes muy bonitas y me las dejé ahí en Marcelo T. Alvear y... Muy inteligente. Y Uriburu. Muy inteligente. Las punas, ¿no? Las punas. Las timón y... Las pumbas. Las claro. Las pumbas. ¿Lidolay? ¿Qué perdió? Y yo no sé qué perdí. Algo debo haber perdido, pero... La dignidad, alguna noche. Y puede ser. Yo creo que nosotros con... Sí. Bueno. Bueno. No, queríamos interrumpir. No. Está bien, Tiro. Te grabaron, se ve. Nosotros con el... Bueno, ojo. Con el festival perdimos un poco la vergüenza, ¿no? La vergüenza. Sobre todo la paciencia. La amistad, en cierto punto, porque en un momento ya nos queríamos matar. Las ganas. El pendrive, ¿sabes? Otra cosa... Es como que volvés al pendrive, ¿no? Siempre es como un eterno retorno al pendrive. Me pregunto qué habrá dentro de ese pendrive. No, tenía un montón de cosas escritas. ¿Tenías algún video prohibido? Que está muy de moda ahora. No. Un video cantando algo por ahí. Claro. Igual si lo agarran lo suben a... ¿A dónde? A las páginas esas. Poringa. No, desconozco. Reptube. Ah. YouPorn. Claro. Esas páginas conocidas. Y ponen, no sé, viejo choto. El noneli. Claro. El noneli, porque viste... Fornicando sí lo van a poner. Sí, lo van a poner. No, me imagino que sí, obviamente. No. Ya está. ¿Querés seguir hablando del pendrive? No, no. Seguimos charlando... Igual es importante que la gente se pueda comunicar... Con nosotros. Pongámoslo como consigna. A ver. Este año te dice, este año perdí tres puntos, blank, como dicen en los parciales de inglés, y ahí completa. ¿Cómo dicen? Blank. Porque es blank de... Claro, de blanco, de espacio en blanco. Espacio en blanco. Y así es, en inglés, blanco es blank, me decimos. Claro, yo por ejemplo, Facebook, en subtítulos, dice, yo perdí dos viromes. Dos viromes. Usted era muy de perder cosas en la primaria. Los útiles. Los útiles. ¿Cuánto te duraban hasta abril? No. Arrancabas en marzo. Tres días duraban. Y en abril... Pero usted le pegaba a su mamá, le hacía la... Es el típico nene que mamá te compraba todos los lapicitos de colores y al tercer día ya no tenía ninguno. No, sí. Bueno. Los hobbies. Los hobbies. He aprendido tanto que mi cartuchera de la universidad ahora es una lapicera sin tapa. Tiene cart... Esa es su cartuchera. Esa es mi cartuchera. Yo recuerdo a usted que no llevaba cartuchera al secundario, lo usaba el bolsillo de la mochila era su cartuchera. Boquense era. Expliquemos qué es Boquense. A la gente que nos debe explicar. Sí, se puede explicar, ¿no? Si lo logran entender. Boquense es una actitud avasallante. Muy argentina. Muy argentina. Es siempre ir improvisando, ¿no? Como venga. Improvisando para adelante. Unos verdaderos conchudos. Bueno. Ya lo sabemos. Gracias, Seu. Pero entonces decíamos que el Facebook es Sin Subtítulos. El Twitter es arrobaSinsubRadio. Ajá. Nuestro blog es sinsubtítulosradio.wordpress.com. Sinsubtítulosradio.wordpress.com. ¿Qué nombre tan largo? Dot cam. Para algo tan chico, ¿no? Ahí vamos. Sí. Y el teléfono es 4635-7391. ¿Sú? 463... Hoy tenemos un montón de gente que puede atender el teléfono. Mira, están haciendo cola para atender el teléfono. Tenemos a toda gente que... Nos está aguantando. Está, sí, está atrás del estudio, levantando las manos cual pasión de sábado. Canta pasión y levantan las manos. Esa está llanta, vieja. ¿Usted ha visto en algún momento? Quiero comentar algo, ya vamos con lo que tenemos que decir. ¿Qué es? Que pasión de sábado. Que hay señoras muy grandes adelante de la tribuna. No sé si alguna vez se detuvieron a observar. Pero señoras como de 60 años. Pero porque me parece... Mirando 8 horas de cumbia. Sí. Raro, para empezar, ¿no? Raro. Hace 8 años que tenemos un programa todos los sábados de cumbia. Más de 8 años, me parece. De antes de la crisis del 2001, me parece muy bien. Y es fácil. Y las cejas de Hernán Caire, ¿no? También otro tema que podíamos desarrollar en otro momento. Y cómo tiene poseado la cara y el... Nunca una arruga en su... Pleno invierno, pleno invierno, eh... Sí, no transpira, dice. No, no transpira, no. Che guachín. Che guachín. Che guachín. Pero el... Acá nos trae... Nunciado que está. El water. Nos traen agua. Gracias. Que no tiene etiqueta porque nadie auspicia en el programa. No podemos decir gracias a... Estamos en la búsqueda. Si alguien nos quiere auspiciar, bienvenido sea. A ver, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos el especial de Navidad. ¿Qué? ¿Cómo se nos ocurrió ese día? Sí, porque bueno, viene la Navidad. Pero estos pibes... Yo, si estoy escuchando, por ejemplo, estos pibes son unos genios. Los sacaron de la galera esta, te digo. Somos muy originales. No, tenemos especial de películas navideñas, tanto nacionales como internacionales. Nacionales no hemos dado en el clavo con muchas. Sí, hemos encontrado algunas, pocas, este... No hay, no hay. Hay, hay un par. Yo encontré un par, pero bueno. Lo que pasa es que uno se confunde. Yo hice la tarea. Vos mirás una con nieve y ya te parece navideña, ¿viste cómo es lo navideño? Sí, sí, sí. Una de las ecuaciones de nuestro... Que va a haber en el tema debate de hoy, que va a ser películas navideñas. Navideñas. Navideñas y después vamos a pedirle, como no pudimos escribir la carta... No tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo de escribir la carta, nuestro pedido a Papá Noel, nos vamos a encontrar con él. Exacto. Y le vamos a decir. Y le vamos a reclamar. En la cara se lo vamos a echar. Excuse me. Excuse me, Mr. Santa Claus. Mr. Santa Claus, no. Bueno. Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel. Le decimos campeón, sino también... Uno cuando no sabe el nombre, recurre a... El gran barbudo también. El gordo panzón. Claro, ese tipo de deícticos. El gran barbudo igual me suena a otra cosa, ¿no? Ah, el que pende. Ustedes hablan del que pende y tiene barba. Sí. O si no, el barbudo... ¿Cómo? El de barba. Lo quiere... Sí, estamos hablando... Acá dice María Víctora, yo he perdido un saco en mi casa durante meses. El día que lo encontré lo volví a perder en la facultad. Bien. Bien. Esto está muy bueno. Ah, ¿se acuerda la famosa campera que perdió el chico de producción? Eh... En una sala de videojuegos, contémoslo. Sí. San Bernardo, en una sala de videojuegos había una chica muy, muy linda, que era como una especie de amiga nuestra, que compartía justo... Habíamos coincidido. Sí, Débora se llama ella. Con que sabíamos todos. Ya sé, queríamos nosotros. Pero no sabíamos mucho. Pero no sabíamos cómo hacerlo. Y estábamos jugando... Igual empujábamos nosotros, por la duda. Estamos jugando el juego de los tiros, ustedes dicen el Time Crisis. El Time Crisis. El Time Crisis. Y él perdió la campera y luego... ¿Y qué acusó? ¿Qué acusó? Después nos vino a decir, ¿y qué querés? Por la belleza... Me ha encandilado la belleza de tal señorita. La campera que le habíamos regalado nosotros. Claro, pero inmediatamente era culpa de la señorita que era extremadamente bella. Sí. No es que él estuvo jugando hora y media, dos al Time Crisis. Por eso, eso es uno de los ejemplos que la gente nos puede mandar y decir, mira, perdí un regalo de Navidad, perdí un regalo de Navidad que a los tres... ¿Yo sabés qué? Perdí una mochila que me dieron. Sí. Me regalaron una mochila de Si Amo Fuera. ¿De la Copa? Sí. Sí. Y me subí a un taxi y me lo vi en un taxi. ¡Bravo! Genial. Muy bien. ¡Bravo! Las llaves son muy de perderse también. Pero eso no vale, es medio como el comodín, porque siempre se pierden las llaves. Es como perdí la billetera. Bueno, nos pasa a todos, bienvenido al club. Sos un boludo más. Te damos medalla y beso también. Claro, claro. Bueno. Sí. Yo quería decirle... Ah, ¿vos querés decir eso? Sí, querés decirle... Ah, con razón. Ayer se estrenó Ruta Misteriosa. Ah, sí, eso. ¿Querés que yo le diga? Muchas gracias. Muchas gracias, ahí está Gustavo Nápoli. Sí, ayer 19 de diciembre fue, que es miércoles, va a estar todos los miércoles, una miniserie que se llama Ruta Misteriosa, que fue ganadora del concurso Ficciones Federales del 2011, organizado por el Inca, ¿no? Exactamente, es parte de la televisión, la TDA. La TDA, Televisión Digital Abierta. Claro. Que abre puertas a muchos productores, dos o tres, digo, muchos directores. Acá nos están abriendo la puerta las radios comunitarias con la ley de medios, Edgardo. Edgardo, ¿qué tenés para decir al respecto? Hubo una reunión... Atención, se podría firmar... Es una primicia de sin subtítulos. En exclusiva hubo una reunión entre la radio y la AFSCA, que no sabemos bien. La AFSCA, con... No se puede decir más, bueno. Bueno, atención. Porque el 33% del espectro radioeléctrico... ¡Opa! ¡Opa! El 33%, según la ley de medios, va para medios populares y comunitarios. Bueno, esta miniserie que consta de ocho capítulos, dirigida por Emanuel Flax, así se dice, y Néstor Massini, que le mando un saludo porque su apellido es muy bonito, va a contar la historia de esta chica, la historia de Ñata. Tenía quien es Ñata, una Ñata, no sé, una que estaba por ahí que se llama, no, la actriz Vanessa González. Muy linda, muy linda, chico. Que nos debe estar escuchando, le mandamos un beso bien fuerte en la frente. Sí. Y parece que hay hechos misteriosos al costado de una ruta en una estación de servicio. Claro. Es muy... Siempre una que va por la ruta y ve una estación de servicio, a mí me da más de no parar que de pararnos. De hecho, es un estereotipo la estación de servicio durante la noche, y lo que hace esta serie es agarrar los mitos populares, lo en suspenso, lo tenebroso, y los representan ocho capítulos, que son ocho capítulos diferentes, no tiene continuidad esto. O sea, cada capítulo es un caso aparte. Exactamente. Como el caso de la extraña, no sé, Llorona, o la viuda de la ruta. Pero una de las cosas que tiene esta serie es que tiene un formato cinematográfico muy importante. Es decir, podría ser, si uno lo ve en cine... Un cine. Claro, tranquilamente puede ser, puede pasar con una película corta de una hora. ¿Llegará el día en que las series se estrenen en cines? Bueno, puede ser. Yo te lo tiro. No, antes en el cine, antes de mostrarte una película, te pasaban un dibujito animado, que continuaba, ¿no? Te lo tiro. Claro, vos, nosotros vivimos tirándonos así cosas. Bueno, la cosa es que se estrenen en esta serie, se estrenó ayer, va a estar todos los miércoles, ocho capítulos, 22.30, por la TV Pública. Bien. Y nada, vamos a ver cómo va. Una recomendación. Una recomendación. Y no está en el horario sin subtítulos, así que no nos compite. Por lo pronto no. Bueno, por otro lado, va a haber una precuela de Psicosis. Psicosis es la película de Alfred Hitchcock. Sí, y la precuela va a ser televisiva, que por ahí es el dato particular, por decirlo de alguna manera. ¿Qué dato particular es ese? ¿Qué dato particular es ese? Parece que la cadena A&E lleva un tiempo barajando Cigar Luz Verde a Bates Motel, que es una serie que se centrará en contar los orígenes de Norman Bates. En especial en la relación con su madre Norma y cómo se convirtió en el peligroso psicópata que supuso un giro definitivo para este tipo de personaje. Escucha, ¿eh? Otra cosa curiosa también que tengo para contarles es que se concretaron con apenas unos días de diferencia los primeros proyectos televisivos de Damon Lindelof y Carlton Cuse, tras poner punto final a Lost. Bien, bueno, acá hay libertad, igualdad y fraternidad. Yo aporto unas frutillitas más a las noticias que traigo. Ah, bueno, bien, viene con todo. Lo de Psicosis es curioso, es una película muy conocida. Hay que hecho con la famosa escena que entra al baño y hace esto. Está el cuchillito justo, pensé que venía y no vino. Y la chica en la ducha con pelo corto que grita con todos sus lindos dientes, ¿no? Sí, sí, la chica de pelo cortito, ¿no? Sí. Y después la mata, ¿no la mata? Tiene que ver la película. Vea la película. No le vamos a contar. Una muy buena película. Por otro lado, que ya vamos a ir a hablar un poco de Star Trek mientras entra nuestro productor acá, Pablo Andrés Libonati. Sí. Vuelve... ¿Qué vuelve? Vuelve Diego Torres. ¿Dónde fue? No estoy entendiendo. ¿A dónde se fue? Diego Towers. No, no, no lo abuché. Vuelve Diego Torres a la televisión en Vencinos en Guerra, la nueva tira de Underground. ¿Anderberg cuál es? Underground es la productora de Sebastián Ortega. ¿De qué produjo este año? Graduados, que terminó ayer con un 37 puntos de rating, ¿no? Un montonazo. Sí. Vuelve Diego Torres y lo que va a hacer en esta nueva tira va a competir con Adrián Suárez. Con Solamente Vos. Con Solamente Vos. Y el campo semántico de las novelas de Polka, ¿no? Siempre... Solamente Vos, Amor, Amor. Sos Mi Hombre, Por Amor a Vos. El Enzo de Nueve. El Sodero de Mi Vida. Ahí va. Gasoleros. Y el elenco constaría con Maica Migorena, Carlos Portaluppi, Juan Pablo Yaretto, que es el actor, no sé si se acuerda el que hacía la maestra en Tinelli. La maestra. La maestra como medio desganada, de primaria. Bueno, es actor, es un actor más de teatro, un muy buen humorista. Sí. Y Jorge... ¿Cómo viene? ¿Cuál es el tinte? ¿Es un drama? ¿Es una... No, es una comedia. Todavía no está adelantado lo que sería... Viene siempre con comedias underground, ¿no? O con historias no tan dramáticas, ¿no? Bueno, en un principio estaba con El Tiempo No Para. Disputas. Disputas. No, pero Disputas era de Ideas del Sur. Era... Era... Era mucha coproducción hasta que ahora ya no son más amigos. El director de Gandegra con el director de Ideas del Sur. Medio que no se llevan bien. Y porque... Porque le comió... Trincátela a la mujer. Le comió la germo al otro. Y eso no se hace. Trincátela a la mujer de una amiga, como dice Capuzotto. Hay códigos. Bueno, Franco, coge sabemos todo. Ya sabemos. ¿Y Tinelli? Que coger sabemos todo. Lo que debes saber, ¿no? Pero si coger sabemos todo, de Star Trek, queremos saber, ¿no? Y de Star Trek, yo me pregunto, una serie tan vieja, ¿qué nos puede dar su parte? No sé, me... Hay Wondering. Tenemos a Pablo Andrés Libonati. Tremendo. El productor que sale al aire. Curioso. Curioso, pero útil. No sé, si me llaman es por algo, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo Andrés? ¿Qué ha almorzado durante el día de hoy? ¿Qué ha almorzado? Unas hamburguesitas hermosas. ¿Unas hamburguesitas de carne? ¿Qué me le pone la hamburguesa? Mayonesa, lechuga, tomate, los pibes. Los pibes, jamón, huevo. Sí. Y sobre todo un pan de cada lado. Bien. Viste que no tiene el mismo pan. Pero usted le pide la hamburguesa, la pide con pan. La hamburguesa. Y la milanesa también. La hamburguesa, si tiene los panes. ¿Es hamburguesa o es pati? Pati es marca. Bueno. Vamos a ser sinceros. Saquémoslo a calzón quitado, por favor. Pati, a parecer, es marca. No, estamos pisando el programa, así que no lo vamos a mencionar mucho más. Que se vayan a la... Que los repa. No, ¿cómo? Es hamburguesa, se dice. Pero empanada... O sea, con panes también es hamburguesa. Claro. Sí, pero empanada en sí ya te da la idea. Pero puede alguien desaznarnos en esto y escribir al Facebook por ahí y decir, chicos, miren, la definición del pedazo de carne redondo se llama tanto. Y con panes se llama tanto o se llama igual. El redondel de Nerca. Y en todo caso, el redondel de Nerca que tengo entre las piernas... No, 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 no le vamos a permitir. Sí, no. Ahí vamos. ¿Quiere escuchar? Bueno, sí, estábamos con Star Trek. Star Trek nos fuimos al medallón de Nerca. Podemos empezar del medallón de Nerca a Star Trek. Esta semana se estrenó un trailer de Star Trek, la... Un teaser de Star Trek. Y la verdad que salió muy, muy bueno, muy intrigante. Sobre todo, no muy revelador, como son todos los teasers. Claro. De la película en sí. Esta película es la primer película, la se... Esta película es la segunda de las nuevas. De las nuevas, digo, sí, de las nuevas. En realidad, si vos querés contar de todas las películas que tienen, tienen una, dos, tres, cuatro... Estás haciendo memoria en este mismo instante. Doce. Doce películas. No, las tengo anotadas, voy a... No, porque no tengo memoria para las doce películas, pero... Doce en modo piso. Doce películas y... Esta película reaparece un villano que ya tenemos conocido de La Furia de Cannes en 1982. Ajá. Es una película, La Furia de Cannes. Exactamente. A ver qué ver con una película... Con el arquero Oliver Kahn, con Immanuel Kahn. Sabés que no, viene de un poco más lejos este Kahn. Ajá, mira. Y está dirigida por J.J. Abram. El The Lost. Exactamente. J.J. Abram. Como hace la tarea, el villano, que es Kahn, como dije ya, es Benedict Cumberbatch, que como aquí a mi amigo Matías conoce, es el protagonista de... Sherlock. De la BBC, exactamente. De la BBC. No la de Elementary, que no es Sherlock Holmes, pero nada en asunto. Pero el rubio, el que es del Hobbit también. No, no, ese es Watson, el que hace de Sherlock Holmes. Exactamente, el que tiene el pelo en Ruladín. Claro. Entonces, también tenemos a ese, tenemos a Cannes, tenemos a Benedict. Línea de tres. Ahí, la línea de tres. Sí. Y también tenemos a Pike, ahí aconsejando, el Capitán Pike, que es el Capitán anterior del Enterprise, antes de que Kirk tome el comando de la USS Enterprise. Está haciéndote... Está, no, no, está full, nosotros lo seguimos igual en todas. Sí. Star Trek empezó como una serie televisiva, ¿no? Empezó... Empezó... Exactamente. Empezó en 1966. A ver, 66. Pero es solamente la serie original, porque en realidad hay tres variaciones de lo que se podría decir principales de Viajes a las Estrellas. La última que salió fue Star Trek Galáctica, ¿no? Que salió en FX acá. No, Battlestar Galáctica es otra serie, es otra serie. Otra serie. Está basado en la misma idea del viaje en el espacio, de conocer nuevos mundos, pero lo que tiene en común Viajes a las Estrellas es que las tres Enterprises, que es así como se llama la nave USS Enterprise, son naves de exploración, no de guerra. Entonces, el lema es ir a conocer nuevos mundos y por eso se meten en cualquier tipo de aventuras, por no decir en cualquier tipo de quilombos, con razas nuevas, o efectos del espacio, agujeros negros, blancos, rojos, amarillos... Siempre buscan, ¿no? Lo que el hombre hace, por todo lo que hace el hombre, que es penetrar algo. Bueno, vamos a escuchar el primer tema del día y... Sí, ¿ah, ya lo vamos a escuchar? Sí. Ah, bueno. ¿Y quién me lo dice? No entiendo. Yo les cuento, chicos. Ah. Realmente Amor es una comedia romántica inglesa estrenada en el 2003. Está dirigida por Richard Curtis y entre los actores principales se encuentran Hugh Grant y Colin Firth. ¿Hu-Hu Grant? ¿Vamos a escucharlo? Hugo Grant. All I want for Christmas is you. Make it right. A vos, que estás escuchando del otro lado. Sí, a vos, no te hagas el tonto. ¿Por qué nos llamás? ¿Por qué nos llamás? 4-6-3-5-7-3-9-1. Dale, anímate. Frecuencia cero, la rompe. Ya vas y sos guapo. Ya vas y sos guapo. Ya vas y sos guapo. Uuuuh. Ya llegan las noticias que no le importan a nadie. No le importan a nadie. En Sin Subtítulos. Siempre se aprende algo nuevo. Sí, Jorge Lanata, que está en Mar del Plata haciendo su programa real, Lanata Sin Filtro. Ojo, Jorge, lo que haces, no dejar hijos por ahí. Sí, visitó el miércoles por la noche el teatro Atlas de esa ciudad para ver Escandalosas, el espectáculo que protagonizan tu amiga Moya Kazán y tu ex amiga Carmen Barbieri. Así es. Al parecer, Jorgito fue en busca de inspiración para la segunda temporada de Periodismo para Todos. Por lo que seguiría con su búsqueda de En Ford con Caviar. Y por último, para mejorar sus monólogos, recuperaría el espectáculo Vengo con el cuento de Sergio Gonal. Me da vergüenza sacarme el buzo. ¿Vergüenza? ¿Por qué vergüenza? ¿Vergüenza en la nata? Sí, ya sé. Eh, siempre te sorprende algo nuevo. El ministro del Interior y Transporte, Randazzo, estuvo dando declaraciones para los próximos aumentos en los transportes públicos. Al parecer, el ministro recorrió las formaciones de trenes y aprovechó para aclarar. Hay líneas que andan pésimamente mal. Lo del Mitre y el Sarmiento es una vergüenza. Qué bueno que Randazzo sacó estas conclusiones. No sería la única revelación que tuvo Florencio también a Drill Tio Chelo del tercer riel que inventó extraordinario. Y se preguntó sorprendido, ¿cómo ya no funciona la mala locomotora a vapor? No deja de sorprender. Así es, la diputada Elisa Carrió anunció hoy que volverá a ser candidata en los comisos legislativos del 2013. Señores, Lilita vuelve a la política y mañana mismo es el apocalipsis. ¡Sin subtítulos! ¡Quedate! ¡Quedate que igual se entiende! ¡Vení, vení! ¡Dale, vení! ¡Quedate que se entiende! Bueno, y con estas hermosas y cálidas palabras del señor Ricardo de las Mercedes Giorgio, tenemos a... Gracias, Ricardo, como siempre. Tenemos a Luis Fabián, que dice, yo perdí una pequeña pieza de plástico... Por Facebook nos dice esto, mensaje privado, nos manda Luis Fabián, nos mandamos un... Que no, lo poste en el muro, lo dije, no tenga vergüenza. No hay vergüenza, Luis, vamos, anímate. Una pequeña pieza de plástico de una juguera eléctrica. Su padre dice que la encontró de casualidad dentro de la pagua con agua hirviendo. Dice que no sabe cómo llegó ahí, pero que también perdió cuatro peines en menos de un mes. Y dice que se le caen de la riñonera y no me doy cuenta, hermosa excusa de la riñonera. Y nos manda Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, Luis, muchas gracias por escucharnos. Y un saludo a Diego, le manda también, que está acá Dieguito Rodríguez haciéndonos el aguante. Nos comimos, perdón, en el primer bloque, le cuento rápido, así... Las taquillas. Las taquillas, que en el puesto 10 está La Delicadeza, que es esta película de Andrew Tattoo. Sí, exacto. Delicadeza en Delicadeza. Exacto. Ahí está, en el puesto chino. Número 9, la que a este le gusta mucho, Busca de Implacable 2. Ajá. Que la gente es terca y la sigue yendo a ver a pesar de que usted... Sí, excelente la película, que la gente vaya. Despedida de Soltero con tu ex Cameron Diaz. Ajá. En el puesto 8, en el puesto 7 sigue ahí la decimotercera entrega de la gente más conocida del mundo. Operación Skyfall 007. Con licencia para matar. Despedida de Soltero es con Kirsten Dunst. De soltera. De soltera. Con Kirsten Dunst, me las confundo. Ahí están las dos buenas. Que como salían como las dos, nunca me acuerdo bien. ¿Cuál vino primero? No, primero vino Cameron Diaz y después busqué una más pulposa. Más jovencita. Kirsten Dunst que está para entreler. Bueno, los ilegales, justamente en el puesto número 6. Esta mafia en la época de la ley seca en Estados Unidos. Juegos de muerte en el puesto 5. Sigue ahí esta película. Interesante. Muy. Extremadamente. Mátalo suavemente. La fui a ver este fin de semana. Killing Them Softly. Una película con un final de cohetos un tanto raro. ¿Es la de Brad? Tiene escenas de cinearte cuando están matando, vio. Una muerte es tú, no un tío en... En cualquier película, pero aquí no. Aquí no. Porque es Softly. Es Softly. Es suavemente matalos. Pero bueno. Caricias. Y desde el audiovisual está buena. Bueno, la saga de Crepúsculo Amanecer Parte 2 sigue en el puesto número 3. Le mandamos un saludo a Robert. A Robert, que Liro ahí le... Te llamo esta semana también, ¿no? Le cortaste el teléfono. Sí, me llamó esta semana. Está muy posesivo. Sí, sí. Para mí tenés que cortar un poquito ese vínculo. En el puesto número 2, el origen de los guardianes. Y en el puesto número 1, que ya metió 372 lucas. El Hobbit, un viaje inesperado. El Hobbit, de todas formas, se esperaba mucha más... Mucha más... ¿Usted dice? ...cantidad de espectadores. ¿300.000 en una semana? Dicen que desilusiona y se va a dividir en tres etapas. Igual que Señor de los Anillos. Tres etapas, una más rica que la otra. Es un poco estirado, ¿no? Porque en Señor de los Anillos eran tres libros. El Hobbit es uno solo. Es solamente un libro así. Y no es tan largo ni siquiera como uno de Señor de los Anillos. No, o por él es que tenga el mismo tamaño, un poquito menos. Pero es cierto que... Bueno, se la quieren llevar, se ve... Pero como dicen... Taca, taca. Vergüenza es la nata. Vergüenza es la nata. Vergüenza es la nata y nos vamos a ir a la primera... Primera pausa y volvemos con el tema debate. Con el especial navideño y con nuestro... Nuestro pedido para... Al Señor Papá Noel. Por favor. Enseguida volvemos. Hola, Papá Noel, ¿cómo estás? Soy Catril. Viste uno de los pies de Sin Subtítulos. Mirá, te quería decir que este año me porté bien. Toda la gilada que te contaron no le des ni cabida. Porque posta que me porté bien. Primero quiero que sepas que este va a ser el anteúltimo programa de Sin Subtítulos. Y entre las primeras cosas que te quiero pedir es que me traigas una novia. Porque este año posta no conseguí nada. El otro día justo fui a bailar y una chica me dijo que ella bailaba sola. Que no le gustaba bailar con alguien. Creo que la cosa era como medio personal. Sí, definitivamente era personal. O sea, aparte después otra me dijo que hacía mucho calor para tocarse. O sea, cuando uno baila, o sea, hace eso, ¿no? Eso, la verdad, que me frustró bastante. Por eso posta te pido traerme una novia. Por lo menos una inflable. Pero que esté particularmente inflable en la parte de adelante. Sé que es un poco frívolo, pero bueno. Cada uno pide lo que quiere, ¿no? Yo pensaba que... No sé. ¿Qué te pedirán los terroristas, por ejemplo? Puede ser, este año quiero tirar dos nuevas torres. O eso se lo pedirán a Dios. Ah, no, que ellos se lo piden a la, ¿no? ¿Qué es lo que se llama como el detergente? A la. Te los limpia en un segundo. Es muy bueno. Hola, Papá Noel. Hola, Papá Noel, ¿cómo estás, gordo? Quería decirte lo que quiero para Navidad y me dijeron que por acá se podía. Lo que pasa es que no tengo tiempo para escribirte una carta, gordo. O sea, tengo tiempo, ¿viste? Pero correo, no entiendo eso. Esas cosas de las comunicaciones de antes. ¿Por qué no tenés un email, Papá Noel? PapáNoel arroba navidad punto com. No sé, Facebook, Twitter. Ni siquiera LinkedIn te encontré. Mirá que te busqué, loco, ¿eh? En fin, ¿viste que me incorporé este año pasado, por octubre o septiembre? La verdad no me acuerdo muy bien. Como pedido es el siguiente. Primero me gustaría conducir el programa en vez de decir solo las canciones. Por otro lado, quiero una chocotorta hecha por mi mamá. O sea, es como un medio en vano pedirte la voz. Pero capaz le podés meter un poco de presión a mi mamá. No sé, encarar a la 24 y decirle que toda su familia va a ser más feliz con eso. No sé, hablarle bien, elogiar mucho su forma de cocinar. Eso siempre la pones feliz. Bueno, un beso, Papá Noel. Nos vemos el 24. Te dejo algo para tomar y unas galletitas con chispitas de chocolate. Ah, no, eso era para los reyes magos. No, qué boluda. Era para los reyes magos el pastito y el agua. Igual al final morfan solo los camellos. Y bueno, no queda nada para ustedes tres. Qué bajón. Acordate de la chocotorta, ¿eh? Pero que sea con el queso crema normal porque el de tapa verde salió horrible. De última, si me decís que lo vas a hacer, lo compro yo y listo. ¿Qué haces, Papá? Noel, ¿eh? Te argentinizo un toque. Mirá, la verdad no entiendo cómo la gente te llama Santa Claus. ¿Qué onda con eso? ¿Sos pariente de Mariana? Aparte sos un chabón, ¿por qué es Santa? Es un... Bueno. Por otro lado me llegó el rumor, atención, esto es fuerte, de que sos un invento de Coca-Cola. O sea, de la CIA, porque sabés que para mí Coca-Cola es de la CIA. No existe, no sé, George Coca-Cola, Juan Carlos Coca-Cola. O capaz pensando un poquito... Ah, puede ser al revés y puede que vos hayas inventado la Coca-Cola, ¿no? Claro. Ah, y te la llevas en pala, negro. Ah, ahora entiendo, entiendo. Entiendo lo de los renos, el sulky ese medio raro. Y la bolsa que llevas por el pueblo norte, cargadísima. Buen negocio, ¿eh? Bueno, vamos a lo nuestro. Cuando vengas, te pido por favor me traigas regalos y yo ahí te banco a pleno. O sea, si vos me traes regalos, yo te banco de local, de visitante, con tranchada de raci, me planto con cualquiera. Pero traeme algo fuerte igual, con punchy. No cosas materiales, sino hecho, fiesta, joda. Eso quiero, eso. Ponle, a ver, este año estaría bueno que me traigas de regalo alguna... Si tenés alguna que te sobre, una fiesta con 200 minas. Sí, 200 minas. Pileta, asado, alcohol. Además, tenés un currito ahí, traés Fernet, haces un negocio, repuntás la empresa. Ah, qué buenas ideas. Bueno, pasamos en limpio, tráete la fiestita que te debe entrar ahí al lado de la... Eh, digo, la novia que le vas a traer a Catri. La chocotorta para Liro. Y otra cosa fundamental, no te olvides que el programa siga el año... Siga. Siga el año que viene, otro año, como para que la gente que no pueda venir a la fiesta se siga divirtiendo, ¿no? Es más, estaba pensando, si querés esponsorar el programa, llámame, te dejo... Te dejo a mi salud. Quince, quince, cinco, cinco, siete... Quince, cinco, cinco, siete... Arrancar yo sobre todo, gracias, Edgardo, siempre te ha expresado mucho. No, le mandamos un saludo, Edgardo, hoy. Yo qué, qué onda, Edgardo, guacho. Sí, Edgardo, que está de tres a seis, del lunes a viernes, en contragolpe, que estás... No me subas la música. De quince a dieciocho, no, pero no le gusta. No me subas la música, estás de tres a seis. Acá en frecuencia cero. En frecuencia cero, Edgardo, eh, tiene un programa que está solo, está solo. Yo qué, qué onda, Edgardo, ¿qué pasa, Edgardo, no tenés columnista, nadie te quiere? Nadie te soporta, está bien. Encima, lo peor es que él se opera, está más solo que como fue en el Día del Amigo. Sí, está como Gilder ahí por Redoni. Claro, exactamente, ahí vamos. ¿Y se conectó? No. No, ¿sabes qué está...? Hoy me acordaba, haciendo un balance, de que en la radio del año pasado, usted recuerda, Radio El Pueblo, AM830, que le mandamos un celular. Que no era muy del pueblo, por cierto. No era muy del pueblo. Cuando, una vez, que acá nos permiten muchas cosas, sentarnos, laburar, una vez quise cargar el celular, y se acuerda que me dijeron, no, no, estás loco, pibe, ¿cómo vas a usar un enchufe? No, pibe, le dijeron, no podés cargar el celular. No, no me olvido más de eso. Es una gente con un corazón muy grande. No, 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 lo digo en serio. Y le mandamos un saludo, que seguramente nos deben estar escuchando. Seguro. Tema debates, Zanetti. Sí, debate navideño, película navideña. Películas navideñas. Películas navideñas para casi terminar el año. Todavía queda un programa más. Y el primer recuerdo, ¿sabes cuál? Que se me viene a la mente, son los capítulos navideños que hacían los pica piedras y los supersónicos. ¿Te acordás los pica piedras y los supersónicos? Me lo recuerdo. Sí, en donde se revivía el famoso cuento, ¿viste, de Charlie Dickens? Los fantasmas de... ¿Diro, me querés ayudar? Scrooge. ¿Charlie Dickens? Sí. Scrooge, sí. ¿Qué dice el...? Scrooge. Un cuento de navidades, pero no me salía bien el... El Scrooge. Scrooge, Scrooge. En donde un sujeto muchacho... El Scrooge. O es simplemente un viejo choto en la noche buena, es decir, el 24, se encuentra con tres fantasmas. Ah. Muy real, ¿no? Sí. Uno del pasado, uno del presente y uno del futuro. Sí. Siempre los cuentos de, como decíamos, los capítulos de los supersónicos, sí, los pigapieras estaban inspirados en esos. Ahí tenemos la música. Qué lindo, Eduardo. Muy atento. Entonces, con los tres fantasmas, se los encuentra a la noche y los visitan, los tres fantasmas, a un hombre que es un miserable, y le muestran a los tres fantasmas lo miserable que es su vida. Y usted dice, ¿qué rompe pelotas, no? Tres fantasmas que pasan a la noche, una, tan al dope. Que no hay viteltoné, no, ¿qué comen? Te vienen a pasar factura los fantasmas. No, no tienen qué carajo hacer para las fiestas. Y claro, y te vienen a hinchar las bolas a vos. Pero no solo son los fantasmas y el viteltoné lo que forman parte de la parafernalia de la Navidad. ¿Alguno se llama Jesús esos fantasmas? No. Jebús. Parafernalia de la Navidad. Parafernalia no es la palabra correcta, pero le mandé cuete porque... No. Parafernalia. No, me gusta muy... Que está... No, 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 la subrayé para después preguntarle un sinónimo al Ivo. Ah. Pero no importa. Ok. A ver, si nos dejamos llevar por todas las películas norteamericanas, generalmente... Sí. Y nos asumimos como sujetos globalizados y neocolonizados. ¿Neo? Sí, como dice Pino Solana. Las películas de Navidad siempre cuentan con un escenario bastante nevado. Y no es una mezcla de alucinógenos. No, no. No. Esa es la primera condición. Y no sé si notaron el rojo como el color primario. Rojo y verde. Y verde. Ah, el verde es verdad. De hecho, si yo digo que ahora yo tengo alguna vez ganas de irme a pasar una Navidad a la Nieve, ¿significa que las películas globalizadas me han lavado el cerebro? Por supuesto. Claro que sí. No solo te lo han lavado, sino que te lo han formado, que es aún peor. Oh, Dios. A ver, ese shingle, exactamente. Edgardo Acota. De hecho, este shingle es eso. O sea, con mucha contundencia. Y un saludo a Edgardo de 3 a 6 en contragolpe. No me subas nada. La primera comedia, a ver, entonces retomando un poco lo que son las películas de Navidad. Cada vez es realmente amor. ¿Truly? Excelente película. ¿Truly Love? No. ¿Really? ¿Cómo es? Actually Love. Actually Love. Love Actually, perdón. Bueno, no sé, corrige a los conductores. Tiene un gran elenco la película. Claro, exactamente. Es lo que se llaman las películas corales de diferentes historias. La hemos tratado varias veces en el programa. Hemos hecho especial comedia romántica, pero la estamos inflando a morir y no nos están pagando. Ni un sopeguimo, ¿eh? Pero es una muy buena película. Son varias historias de amor que se cruzan el día de la Navidad con diferentes resultados, que son románticos, divertidos. Corazones rotos. Sí, son medios a veces finales agridulces. Entonces, está el primer ministro, que no tiene minas, se enfiesta a la secretaria. Anda corto de minas, se le complica. Sí. Porque aparte no tiene muy buen laburo, ¿viste? Y una de las particularidades, así seguimos sumando elementos a la ecuación de las películas navideñas, así desaznamos los elementos, luego hacemos la suma que da la película navideña, es... Usted dice los factores, ponerlos en orden y armar la ecuación. Exactamente. Y después decimos igual película navideña. Es el horario de las 12. El horario de las 12 de Navidad moviliza. Es que es la víspera de la noche... Es la noche buena, es la víspera de la Navidad, ¿no? Entonces a las 12 es justo el momento que se juntan la noche buena con la Navidad. Claro. No sé de qué te estás riendo. Por ejemplo, en la película... Es algo muy fuerte. Noche buena, la que está... Que también es de los productores de Realmente Amor, que también es una película coral, está Jennifer... Jennifer Garner, ¿no? 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 No, es noche buena. Es New Year's y esa película. Es la víspera de año nuevo. Es la víspera de año nuevo. Es una víspera. Sacale el micrófono, ¿vale? Le cerramos instantáneamente a QuiroLight. Sacale el micrófono por llevarle la contra del conductor. Sí, a los dos. A los dos. Yo estoy con vos en esto, pa. Ahí vamos. Como decían, a las 12 de la noche es un horario movilizante. Bueno. Te lo tiras, ¿no? ¿Vos siempre andás tirando mucho? Cuando Harry conoció a Sally, también es una película en donde a las 12 de la noche, en la fiesta, ellos se terminan como encontrando. Ellos enfiestando, exactamente. Pero no, se terminan encontrando. Es como un momento mágico. En realidad, para mí buscan como que ese momento uno piense, se desprende, digamos, de lo terrenal y uno asciende a un nivel espiritual o de alma. Bueno. Bueno, ya quería... Perdón, no te quería interrumpir. Estaba haciendo un programa. Ah, bueno. Bueno, todo lo que pasó durante el año, el 24, a las 12 de la noche. Todo se limpia. Yo te caí a tu germu, te saqué guita, te robé. Pero yo te abrazo. Pero a las 12 del 24 vos me das un abrazo y un beso y me decís te quiero mucho, loco. Y capaz te chupo un poco. Bueno. Entonces, hasta ahora tenemos la siguiente ecuación. A ver, ¿cómo viene esto? Historias de amor. Plas. Más nieve. Más. Fundamental la nieve. Más nieve. Más últimas horas del día 24 es igual a una película navideña. O sea, sería, mezclamos un poquito del 12 menos cuarto. 12 menos cuarto. Un poco de nieve y dos chabones que se quieren dar y podemos hacer una película acá en la raza Baleal Verde y la filmamos. Escuchen, los chicos, es muy importante, porque después cuando la profesora le pregunte elementos de una película navideña en un parcial. Desarrolle. Seguro que va, al final. Citando al conductor y conductores y conductores sin subtítulos, historia de amor, más nieve, más últimas horas, igual a película navideña. Pero luego, tal vez podemos agregar algún otro elemento a esta suma. Todavía no tomamos en cuenta las películas navideñas para chicos. Que es la otra, digamos, la otra cara de las películas navideñas. Es la pura fantasía o simplemente la fantasía del amor. Exactamente. En Expreso Polar, película protagonizada por Tom Hanks. Que hizo todos los papeles, ¿no? Que hizo todos los papeles. Otra excelente película. Se habrá metido Tom. Exactamente. El Polar Express o Expreso Polar relata las aventuras que vive un niño de 8 años de edad la noche del 24 de diciembre. Por supuesto, Polar Express está descartado, que es el Polo Norte, ¿no? Exactamente. Obviamente. Donde vive Pablo Manuel. Claro. Donde vive Pablo Manuel. Siempre en el norte, ¿no? Medio Duranga, parece. Sí, ¿qué pasó? Acómodate. El niño, esto es uno de los elementos típicos de las películas navideñas para chicos. Película animada esta. Película animada, en donde Tom Hanks hace el papel del chico, del grande, de Papá Noel. Interpreta todos los papeles porque con la técnica esta que utilizaron, que ahora no me sale el nombre, que no importa. Es mezclar dibujitos con personas reales. Exacto. Él se pone como... Se hace como un electrocardiograma, ¿viste? Se pone como cositas y... Y le siguen los movimientos. Está perfecto. Ok. C-G-I, sí. D-G-I, sí. Sí, está tal el nombre que queríamos saber a la gente para decir, mirá que interesante. Entonces, acá tenemos una nueva característica de las películas navideñas. Sí. Porque los chicos, en las películas navideñas, descreen de la Navidad. Están, ya no están creyendo que existe Papá Noel. No, no creen. Dicen, no, este gordo puto es mentira. Ah, lo dicen así, fuerte. ¿En inglés cómo sería? Sí. This fatty motherfucker, it isn't existing. Pero como todos sabemos, Papá Noel tiene una cámara en cada casa, entonces en el momento que ese chico deja de creer, le aparece y le dice, pará. Here I am. Claro. Acá estoy. Acá estoy. Y que se vengan todos. Entonces, una de las cosas para ir cerrando y ir acabando el último programa, es que el 24 y la etapa navideña, es que el 24 y la etapa navideña se presenta como una noche de redención, te gustó esta frase, ¿eh? Me gusta mucho lo de... Y de futuras promesas. Lo que decíamos, esta ascensión hacia lo no terrenal, ¿no? En la película, usted quiere mencionar lo de Brigitte Jones, por ejemplo, que ella promete conseguir un novio y casarse en ese momento. Después le entra al... al Morphe, ¿no? Sí, 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 fuerte. Bueno, la película ella tuvo que engordar. Se redondea la cuestión. No, pero en realidad también esta promesa es fin de año. Bueno, hablando que el hilo acá me contradijo muy bien. Acá, perdón, me hago una lista. Espera, espera que cierro un poco. No, porque está escrito muy hermoso, sí. No, sí, por favor. Te estás riendo, sí. Como decíamos, para ir cerrando lo que es... Cierro, no. Cerramos chicos, abrimos nuevamente comedias románticas. Sí, acá, perdón, Tomás, verá. No, esperen, chicos, ¿cómo no nombramos mi pobre angelito? Estábamos llegando. Es el clásico de Navidad. Largo de aquí, pequeño degenerado, te rompo la cabeza. Bien, hay un novio también que trajimos de Los Simpsons que es muy gracioso. Tomás Bravo dice... Tomás Bravo dice que para que una película navideña sea buena, siempre tiene que haber un malvado que la quiera arruinar. Grinch se me viene, por ejemplo. Y hace que los chicos puedan y quieran que la Navidad triunfe, digamos. Como que necesitan algo malo para que los chicos lo amen. Bien. Es esto como que decía tu amigo Neustad, la pasa a chancha, un poquito. Sí, Tomás Bravo que va a estar tocando, me pidió que pase el chivo, el sábado a las 10 de la noche con... ¿Y te puso algo arriba de la mesa? ...con Mal de fábrica la banda. Mal de fábrica, lindo nombre, bueno. Por otro lado, como decíamos, Redención y Futuras Promesas, el día 24. La película Family Man. Usted dice Family Man. ¿Qué película? ¿Hombre de familia? ¿Quién? ¿Quién actúa? Es la película en la que él es un broker de Wall Street. Broker es el tipo que grita boludeces, viste. Yo quiero 100 a la soja. Se hace un montón de señas. Para mí yo de caprese. Yo me pregunto, en esas películas, ¿cómo reconocen este viejo 100 de soja? Hay una grabación, hay un juez de línea. O sea, que dice, a ver, ¿quién dijo cada cosa? Pero no importa. Él le pasa un accidente la noche buena y revive, o sea, se vuelve a despertar y está con su novia. Su novia de la infancia, de la infancia, no, de cuando era jovencilio. Un purrete. Un purrete y es un vendedor de neumáticos de New Jersey. De New Jersey. Me gustó eso. Me gusta mucho que sea de New Jersey. A ver. Un canadístico. No va... Armó una lista. No va a esquivar la lista. Sí. No va a esquivar la lista, pero no es la lista de Navidad en la que puede incluir pan dulce, turrón, el pionono. El Vitteltoné. El melón con jamón docru. Pero nunca pirotecnia. Pedimos que la gente no use pirotecnia. No, ¿para qué? Bajamos un poco línea. El ranking cuenta con las siguientes películas. Hay un ranking de películas navideñas. ¿Quiere leer la primera de ustedes, Lino Life? La primera película es Love Actually, que es el año 2003. Muy bien. Y que cuenta, como ya dijimos, varias historias de amor, de distintos tipos de amor también, porque entre hombres y mujeres, padres e hijos, etc. La película, el amor que se hace durante la película porno es muy particular. Una chica invita... ¿Cómo, cómo? Es así. Ahí filman una película porno. Acá en Love Actually. En Love Actually. Y el chico, porque es una película erótica, no es una película porno. Ajá. No hay penetración, ¿no? Claro, se entiende. En las películas eróticas, él, mientras están filmando la escena, él le invita a salir. Muy romántico, ¿no? Está bueno, está bueno. Después, Sintonía de Amor. Otra excelente película con nuestro querido amigo Tom Hanks. Tom Hanks. Sliplets en Sierra. Otra con Matt Ryan. ¿Cuántas hizo con Matt Ryan? Como 250. Sí. Más o menos. Vacaciones navideñas. O El Descanso. El Descanso. Gran nombre de película. Holiday. Exacto. Holiday Vacation. Otra, otra de amor. Otra de amor. Otra película, muy buena película. O sea, cuando Harry conoció a Sally, ya la hemos nombrado, que debe ser la mejor comedia romántica que he visto en mi vida. Sí. Luego, Scrooge, que es, en este caso, la protagoniza, no me sale ahora el nombre, Bill Murray. Sí. ¿Hubo una remake? No. ¿En dibujitos? Claro, la que hizo Jim Carrey hace un par de años, que hace como de Scrooge también. El Expreso Polar, El Regalo Prometido, la película de... De Arnold Schwarzenegger. De Barzenegger. Del antiguo intendente de California. El Día de Navidad, tipo 3, 4 de la mañana, cuando uno ya volvió. Capaz no se fue de joda. El Regalo Prometido. Te la veo. Te la veo. ¿Usted la ve 3, 4 de la mañana? Me como una... ¿Qué se come mientras? Acá algo se come. Un Astodi me como. Un Astodi, un pasito de coca. Qué auspiciante, es hermoso, podríamos tener. Y después, una pajota, y a la revivir. Nadie Mil, muy presente siempre. Luego, en el... Necesito ensayar. Ojo, ojo, feliz... ¿Qué sigue? ¿Navidad? Homero que hace también de Papá Noel y toda esa gente que se disfraza de Papá Noel, ¿no? Que tendrá en la cabeza. Mi pobre Angelito también. Mi pobre Angelito de 1996, mi pobre Angelito 1, 2, 3 y la 4, sin el protagonista. La primera película, el primer envío, sigue siendo la película, la comedia que más recaudó en la historia del cine norteamericano. Y acá, Teleflexi, o Canal 13, no sé quién la tiene, sigue recaudando, ¿no? Con Macaul y Colin que ya... El lunes la pasan una tras de la otra por The Film Zone, no se la pierda, empieza a las 4 de la tarde. Bien, Bad Santa con Billy Bob Thorne, que es una comedia negra, que es muy buena esa, veanla. ¿Por qué negra? ¿Porque hay negros? No, es una... Sí, hay un negro, que es una protagonista, pero es una comedia de humor negro, ¿vio cómo se llama? Es un Santa Claus muy crudo que caga trompadas. Sí, un Santa Claus de barrio. Sí, New York City, que la dije antes, que no es de Navidad, sino que es Año Nuevo. La víspera del Año Nuevo. La víspera del Año Nuevo. Este sería más o menos el ranking. Este sería el Año Nuevo, pasamos música de Navidad, que fue... De Love Actually. De Love Actually, y ahora vamos a pasar la segunda canción, que es el tema Shingle Bells Rock, que aparece en Mi Pobre Angelito, que como ya dijimos, es una película de 1990, dirigida por Chris Columbus, con Macaul y Culkin en el papel principal. Voy a ver. Seguimos acá con la música de Mi Pobre Angelito. En realidad, ¿cómo se llama en inglés? Home Alone. Solo en casa, digamos. Pero qué diferente que es el nombre. Sí. Es muy diferente. Mi Pobre Angelito, en casa solo. Sería, sería My Little Poor Angel. Sería. Ponele. Ponele. Tiene menos de comercial que... Por eso le pusieron mejor. Estrenos esta semana... Aparte, Home Alone te suena medio como que te vas a hacer una... Una pajota, sí. Una apuñalación permanente. Esta semana hay... Hay pocos estrenos. Hay pocos estrenos. Hay una película española que se llama Tengo ganas de ti. Bien. Tengo ganas de ti. Me gusta. Tengo ganas de ti. Te lo digo en español. Tengo ganas de ti. Ellos sí son españoles. Coño. Te hacen la pajota y... Bueno. Claro. Que es este tipo que vuelve de Nueva York a buscar a su vieja novia. Bien. A reencontrarse. Por supuesto, él tiene toda la facha del mundo y ella es divina, ¿no? Nunca actores así. Y no, querido. Medio, pero no. Así como que estamos acá. Claro. Gente común y corriente. ¿Es posible revivir la magia del primer amor? Se pregunta la película. Bueno. Maybe. Para mí que medio que no, pero ya veremos. Y ambientada en el siglo XIX. Acá una de las invitadas quiere decir algo. Sí, a ver, por favor. Qué lindos pantalones tienes. Siempre tan buena cosa. No se había notado. Le mandamos un saludo. Fausto. 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 Que parece ser que es el hombre que le vendió el alma al diablo. La leyenda está alemana. De Goethe. Ahí está. Una película de origen ruso que dura 138 minutos. O sea, es extensa como el territorio de Rusia prácticamente. Y son los únicos dos escenarios que tenemos. De Alexander Sokurov. Sokurov. Excelente. Un gran amigo tuyo. Excelente director. He hecho todas las películas. Vos me vas a preguntar qué películas he hecho. No recuerdo, pero las vi todas para la facultad. Ahí está. Bueno, tenemos solo dos estrenos. Sí, ¿qué pasa? No, no, no nombramos ninguna película navideña argentina. Ah. Y ustedes dirán, no hay. Bueno, nosotros anduvimos buscando ahí. Encontramos dos. Una que se llama Felicidades, que actuó Alfredo Casero. Y que estuvo nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera en el año 2000. Y otra que se llama La Navidad de los Pobres. Y el personaje principal lo hace Nini Marshall con su personaje Catita. Felicidades. Tenés razón que vienen una pensión ellos, ¿no? Y están con la... Que muestra la otra cara de la Navidad. La otra cara. Bueno, ¿cuál es la otra cara? Y no tanta fiesta, no tanto lo que nos venden los yankees, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá María Alicia Bertolotti nos dice Mark on the 34th Street, o Milagro en la calle 34. Excelente película. Una película de 1947, bueno, nos dice todo el guión, toda la reseña. Si la quieren ver, está en el Facebook. No sé de qué te reís, de verdad, lo dice en serio. Está hermosa. Está preciosísima. Está hermoso. Acá los invitados quieren decir alguna película. Algo sea de lejos. Pablo Lusa, venga que querías. Por favor, hace cargo. Nightmare Before Christmas. Ahí está, la película de Tim Burton. El corto de Tim Burton sobre el muchacho, ¿cómo se llama? Jack. Jack. Son 22 y 58. Yo voy a ver la de Zorukov. No, Zorukov. Esa. Te fue bien en ese parcial, ¿no? Nos vemos la semana que viene. No, voy a ver esa película y la española está... Tengo ganas de ti, tengo ganas de ti. ¿Vos cuál vas a ver? Yo voy a ver... ¿Vamos a ver Fausto? Vamos a ver Fausto. Y vamos. Y vamos. Yo voy a mirar dos o tres veces mi pobre angelito en este fin de semana, chicos. Hacés la previa de la Navidad. Hacés la previa de la Navidad. Bastante optimista siempre. Perfecto. Bueno, recordemos que este es el anteúltimo programa de esta temporada. La semana que viene nos despedimos. Acá le mandamos un beso muy grande a Luis Calvillo, que nos pone lindo programa. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Este es el anteúltimo programa sin subtítulos. La semana que viene es el último programa. Terminamos. Vamos a pasar los audios de todo lo que ha sido el año. Más o menos. Igual vamos a estar y no vamos a chorrear. No va a ser un programa al estilo TV que te pasa nada. Como los que van a ver ahora durante todo este... Exactamente. De acá hasta el 4 o 5 de enero. Que sin embargo tiene su encanto. Claro que sí. Tenemos a uno de los actores del festival acá. Porque la melancolía es el encanto. Claro, que podría decir unas palabras. Tenemos unos actores del festival que venga. Ah, venga. Ariel, buenas noches. ¿Cómo está? Acá andamos. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Es menor de edad. Es menor de edad. Ariel interpretó a quienes hablan. A batidas en el festival hizo de voz de pequeño. ¿Cómo? Me estuvo conmigo, me siguió dos semanas para sacarme. Te lo juro, ¿eh? Hizo un trabajo de investigación actoral exhaustivo. El último día me preguntó cuántos años tenía. Ahí creo que yo le pito del conocimiento. ¿Le querés mandar saludos a alguna chica? A Lucía. ¿Cómo? ¿A quién le querés mandar? Bien. Porque vos trabajás con Ariel, ¿no es cierto? Sí, trabajo con Ariel. ¡Y esa nene, belleza! No, no, Edgardo, son malos. Ustedes son malos. Siendo las 23, como dice, canta la luna y el sol. Ahora, ¿tal vez nos vamos a comer algo? Eh, sí. Podríamos ir a comer. ¿Qué pedimos? En de entrada. Unas rabas. Tan baratas las baratas, ¿no? Tan baratas. Poder amarte y mirarte otra vez. Después de estar tan enfermo.